La idea de este encuentro es poder dar en igualdad algunas ideas prácticas de cómo poder estar un poco mejor. Cómo resolvemos las cosas que nos pasan. Descubrir o redescubrir que tenemos una caja de recursos internos extraordinarios todos. Todos usamos unos recursos para atravesar crisis que si las contásemos haría llorar a más de uno. Bueno, ¿cómo las atravesamos? Usamos ciertos recursos. La idea es, en esta charla, prender la luz y mostrar esos recursos que ya tenemos. Siempre podemos construir para adelante, transformar el error en crecimiento. Capablanca, un campeón de ajedrez cubano, decía, un partido perdido me enseña más que 100 ganados. Entonces, aprender del error, transformarlo en crecimiento. Todos nos hemos equivocado, hemos pasado momentos difíciles, pero tenemos esa caja de recursos internos, esas fortalezas. No hay que perder de vista. Yo siempre digo en las charlas, yo no vine a darte una herramienta, vine a prender la luz para que vos veas las herramientas que ya tenés. Me parece que es un especialista en esta temática, en abordaje, en lo emocional, que hace mucho a la templanza de uno que es docente. Y transmitir esa templanza a tus alumnos para que tengas herramientas útiles para también superarse él desde su lugar. Es un autor que lo he leído varias veces y, bueno, me gustan sus consejos. Siempre lo escucho, es un hombre muy práctico, muy sabio. Y la verdad que todos estos consejos nos sirven para aprender a convivir, a vivir, a relacionarnos con el otro, a poner límites. Así que muy interesante. Sigo y tengo un par de libros y, bueno, vine de Itchusengo exclusiva para... Me encanta lo que escribe y es como una ayuda también para uno superar, qué sé, los conflictos de la vida diarias. Porque me interesa su charla, porque lo conozco y quiero verlo personalmente.